¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo. Soy José de los Santos. Estoy aquí para platicarles el día de hoy el tema del bloqueo que se ubica en la Trampa de Diablo sobre la carretera Comalcalco-Cunduacán, en el carril Comalcalco-Paraíso. Ahí los ocho inmobileros de Villa Chichicapa y lugares circunvecinos, más de 200 y unas 250 personas a 300 más o menos. A partir de la una de la tarde bloquearon nuevamente esta arteria vial importante para el trasiego de maquinaria con destino al puerto de Dos Bocas, con destino al puerto de Paraíso y viceversa. Y también el contacto entre el municipio de Comalcalco-Cunduacán-Paraíso-Comalcalco con la capital del estado de Tabasco, Villahermosa. Entonces, ahí tienen bloqueado estos empleados del servicio público en Pochimóvil, debido a que en un operativo de movilidad de esta institución del estado de Tabasco, pues les llevó dos Pochimóviles y los intervino de manera, dicen ellos, arbitraria y con todo lujo de alevosía, ventaja y violencia, debido a que, pues, no se quieren someter a lo que estos dirigentes de movilidad en el estado les quieren imponer, que es un carrito de cuatro ruedas. Ahí tienen la carretera bloqueada, mire usted estas imágenes, donde están inconformes. Entonces, había una tregua, en esta página se hizo un video en vivo donde informamos de esta situación inicialmente, sin embargo, dejaron una tregua de tres horas más o menos, en la que hubo transporte público en ambas direcciones. El caso es que no les resolvieron nada, la situación era que supuestamente en tres horas les iban a resolver, les iban a regresar los vehículos que se llevaron en una grúa. Sin embargo, esto no ocurrió y a las trece, treinta más o menos, inició de nuevo el bloqueo. Ahí tiene usted esta situación que, por supuesto, va a afectar a cientos de automovilistas, a cientos de transporte público, porque los señores de movilidad del gobierno del estado, pues, quieren hacer de las suyas. Los dirigentes de esta institución que, pues, debe de regular el transporte público en Tabasco sin ningún sesgo político. Y estos señores, bueno, no están haciendo lo propio, no lo están haciendo como debe ser, no lo están haciendo de manera ordenada. Cabe destacar que se rumora que igualmente van a cerrar la carretera Chiltepec-Paraíso en apoyo a estos transportistas del Pochimóvil en esa zona. Pero también, además, se van a sumar personas por la escasez de agua allá en esta zona del municipio de Paraíso. Aquí en Comalcalco, ahí en el bloqueo de la trampa de diablo sobre la carretera Comalcalco-Cunduacán, se van a sumar los volqueteros, porque también estos señores de vialidad los andan hostigando debido a que, pues, no quieren ponérsela del Puebla con ellos y no quieren, pues, doblegarse a lo que esta institución les quiere imponer. Así que, bueno, ahí tiene usted la información, esta información importante que usted debe saber debido a que esta arteria vial es importante en el traslado, en el trasiego de vehículos del transporte público y vehículos que trasladan también, pues, cuestiones, temas laborales, temas de trabajo. Ahí tiene usted esta información. Yo quiero, además, platicarles que fíjese usted que un joven, al parecer afectado de sus facultades mentales, esto en otra información, profanó la tumba de su madre recién fallecida, sacó el cuerpo del ataúd y lo subió a un triciclo de carga con el que llevó a pasear, entre comillas, por la localidad de Nobeck, de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, a su señora madre ya muerta. Medios de comunicación del vecino estado reportaron que el macabro hecho fue descubierto por vecinos de la localidad que observaron al joven manejando el triciclo con el cuerpo de su mamá a bordo, por lo que avisaron a la policía. Hasta ahí llegaron agentes policíacos, junto con el padre del muchacho, quien explicó que había tenido una revelación en la que afirmaba que su mamá no estaba muerta, sino dormida, así que fue al panteón del lugar, profanó la tumba, sacó el ataúd y se apoderó del cuerpo para luego subirlo al triciclo y darle el mencionado paseo. Las autoridades hicieron cargo de todo y, al parecer, el joven no fue detenido y quedó en manos de su padre. Esto ocurrió en la localidad Nobec de Quintana Roo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Bien, pues ahí tiene usted la información. Soy José de los Santos. Gracias por el poder de su atención y, como siempre le digo, comparte este video, dele like para que la información llegue a más personas. ¡Gracias!